Hey que tal banda bienvenidos a un nuevo gameplay, ay no mames se me fue ese wey pero bueno sigamos adelante. En esta ocasión estamos jugando el pobre watch, perdón el paladix. Casi me chutó a ese wey, a que pedo se convirtió en uno, ni modo ahí pala otra. De mi no te vas a escapar, no manches me dieron una kill de la nada, ahí estás ponte flojito y listo uno menos. Me barro hacia adelante para defender mi ranfla donde va zantropomorfo, ay no manches ya llegó su papá del pianguis y me pega unos buenos balazos pero como yo le voy a la médica pego unos tiros y me dan unas bajas y luego me escondo como el cobarde que soy pa' prepararme para morir como buen manto. Mi modo segundo intento xd. Procedo a dirigirme a la batalla con mi caballito blanco de napoleón ahí, vamos yo y el justiciero enmascarado a jua, pero que acción estoy experimentando que es lo peor que podría pasar. Llegamos a la zona peligrosa, me acerco sigilosamente y me encuentro con unos enemigos pero mis disparos no tienen ningún efecto luego, me pegan por atrás no se de donde. Pero que carajos ya me convertí en un pollito rostizado. Sin embargo no me aguito me curo de la herpes y seguimos jugando pero que está pasando ese tipo me es.